¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, fue despedida del pueblo natal de Dale Plumaje para que no les ataquen los bichos de bajo nivel Le dio a la abuela y los perritos también Volven aquí donde era la ciudad esta La pobre laubita no ha dejado a nuestra... Perdón que voy a entrar al sueño No lo he dejado en paz Pero bueno, esto fue muy lindo, parecían best friends forever En fin, bueno... Niña y ñanco para la vez Vale, estamos viendo aquí A la tina y a la amiga esta de la otra Yo no me acuerdo que se llamaba Ninguna vez no me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo de los niños No me pilláis mucho Bueno, está súper emocionada Jaipeadísima De que haya vuelto No sé Pero bueno, está dando los recuerdos Que ha comprado la tina para ellas Para sus amigas y para sus amigos Les está dando los recuerdos Les han gustado ¡Ay no! ¡No! Dime que la tina no ha dibujado eso, por favor Dime que la tina no ha dibujado eso ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Oh, Dios! Bueno, estamos viendo aquí a la tina En un dibujito con necos Necos ¡Uy, Dios mío! ¡Qué lindo! Tiene que haber una latina con orejitos de gato Ojalá salgan en la mitad Cuando siempre en la mitad del capítulo Siempre sale dos veces latina Con disfrazes Ojalá salgan ¡Oh, Dios mío! ¿Me podéis traer aquí un arma, por favor? Quiero morir de ternura ¡Joder, latina! ¡Qué mola! ¡Está en Yucatá! ¡Dios! Perdón Mira que no puedo gritar Pero es que la tina me saca Esa cosa del cocoro Me la saca ¡Dios mío! ¡Qué linda, por favor! ¡Quiero tener una hija así de linda! En el futuro, obviamente, claro ¡Qué linda, por Dios, latina! ¡Mira la vida en la que ponla! ¡Venga! ¡Se ve que la baba de ternura! ¡Estoy como Dale ahora mismo! ¡Estoy como Dale! A ver, latina se reunió con sus amigos en Creo después de unos meses De los recuerdos que compré y la historia del viaje fueron emocionantes Latina vio un gato camino a casa desde la escuela mecánica En ese momento, Silvia Sí, era Silvia, Silvia, me acuerdo, vale Silvia escuchó la historia de Cat Rally Latina infló su deseo de conocer a su gato favorito Hay una persona que le habla sobre Cat Mansion ¡Latina! ¡Latina! ¿Cómo? ¿Puedes ser la hija perfecta? ¡Ay, Dios mío! Es que no... ¡Joder, tío! Que no falta nada Y encima, lo malo Lo malo y a la vez lo bueno Es que los capítulos se me pasan volando Te lo juro, los pongo Y parece que han pasado 5 minutos o 10 minutos Y ya acabo el capítulo Y digo, ¿Cómo? ¿Y tan rápido? ¡Joder! Es que te lo juro Con Latino Se me pasa el tiempo Así, rapidísimo Es imposible Imposible No puedo Me supera, tío Es demasiado El poder que tiene Latina Es demasiado, tío O sea, uff Ya veas tú Cuando ya pase el jueves Y vamos O sea, el jueves que viene El último capítulo Vas a ver Lo que se va a llorar Perro A ver qué encontramos en la Japan Ahora sí A ver qué encontramos en la Japan La semana que viene Que es el sábado Sábado y domingo A ver qué encontramos De esta temporada Si hay algo de esta temporada De la pasada Sí debe haber un montón de cosas Pero a ver Vamos a ver qué hay de esta temporada Que estoy emocionadísimo y todo Así que pues nada más Con esta foto linda de Latina Nos despedimos Espérate No, en Yucatá Que queda más linda aún Ahora Con esta foto linda De De Latina Nos despedimos en Cali Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!